Esto es el momento que estamos creando. ¿Hoy es el día? ¿Qué día es hoy? Ah, vamos a aconsejar el día del niño. Ah, hoy es el día del niño y tenemos que pintarle la cara. ¡Hola! ¡Hola! ¡El tigre está listo! ¡El tigre está listo! ¡Va una, va una! ¡Va una, va una! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La tigre! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola familia! ¡Despeda caminando! ¡Mamá! ¡Es un gato, mira! ¡Una gata! Teme tiene que ir al ballet. Entonces vamos a llevarla y después se camina en búsqueda de sorpresas. ¡Y ahí está el monte Gran Pá. ¡Bendísima! ¡Bendísima! ¡Oh, miren qué dulce! ¡Bendísima! 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 Y creo que estamos aquí para crear más belleza. Y ese parque es una sorpresa. Es también hermosa esta escultura de metal. Parece el pajarito rojo que habíamos visto. Sí, sí, familia. Habíamos visto eso y no sabemos qué es. Entonces vamos a verlo. Creo que es interesante. Es una obra de arte, ahora entiendo. A ver si hay algo por aquí. Es interesante. A ver, a ver, a ver si hay algo especial. Ah, lugares. Lugares para sentarse. Esas son las semillas de la planta roja y amarilla. De la naturaleza a una carretera. Mira el parque terminado, para que veas. Ya es un rato que caminamos y esta es la zona. Se ve que es una zona residencial. Llena de casa. Esa es una casa que tiene una cierta edad, seguro. Tenemos un poco de sed. Ya abrimos. Vamos. Vamos con la peña. Póntate aquí a la sombrita. Eso tomamos tu agua. Un poco de agua con el calosito. Está bien. Ya llegamos al Wall 2. Se quiere comprar hilo para los dientes ahí. Tiene un buen precio. Eso es el mercado de independencia. No, no hay nada. Eso es el mercado de independencia. Eso se me mete dentro al bolso. Sí, aquí parece que la cámara no es bienvenida. Sí. Para abajo y abajo. Y ahí viene. Bueno, todavía estamos aquí. Esa es la herrería. Miren qué linda. Y el Wall 2 está ahí. Mira, vende costal de carbón. Ay, costal de carbón. Nada, he mirado todo. Si no hay hilo intervental, como lo quiero yo. Bueno, he preguntado si era perigolosa esta zona. Y me han dicho que no. Entonces nada más era paranoia mía. Pero siempre un poco cuidado. Es que siempre ando preguntando para ver si puede caminar sin problema. Normal, ¿no? Y para quién estaba sin esos años. Aquí está. Vi el anime de ese, pero no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿Cómo se llama ese jugador? ¿Cómo se llama? Olly e Benji. Ah, Benji tendría que estar. Olly e Benji. Eso es Olly. Ándale, eso es Olly. Ahora me acuerdo. Aquí se ve el poder de la ciudad. Con rascacielos en toda subefies. Hoy es un día de salud. Vamos a ver un huerto orgánico. No, papá. Y aquí llegó Zahira. Aquí estoy. Y ahí está Emi. Ya estamos en Partenza. Ya vamos a conocer una huerta orgánica. Super. Ese es el horto. Aquí estamos. Hortito orgánico. Y hay también un horno de pizza ahí. Miren qué bonito. Saludos familia. Aquí tenemos Juan Carlos y César. Nos van a ayudar explicándonos aquí de la puerta. Esto es un proyecto que tiene un año. Yo tengo una iniciativa familiar para compartir alimentos orgánicos. Y bueno, pues tenemos un espacio como de mil metros. Cultivables 600. Y está hecho por lotes. Entonces, cada lote tiene siete cultivos y los vamos rotando. Y abajo, cebollas, las lechugas, arugula de misuna y rábalos, donde ya los cosechamos. Luego aquí es la cama de zanahorias que va creciendo. Están pequeñitas. Están creciendo todavía. Aquí son los cortes. Y la línea del medio, que es algo que se llama verdolagas. Y así se repite en cada lote. Y lo que hacemos es que cada ciclo vamos rotando. Las lechugas pasan a la otra cama. Las zanahorias a la otra cama. Y eso hace que al final se rote. ¿Cómo se llama ese tipo de cultivo? Es un sistema como biointensivo, pero orgánico. 100%. Solamente compostas, minerales, lombricompostas. Sembramos un lote, cosechamos un lote y preparamos un lote cada semana. Esa es una rutina de cada semana para que podamos tener alimentos todas las semanas. El reto es que las plantitas se ven un poco estresadas. El día de hoy se sembró chugas, cebolla, unos filancos, el tabelo. Eso es el composto, ¿verdad? Lo que buscamos es que los residuos orgánicos regresen, se compostan durante diez semanas y regresan a la tierra. Es como una lasaña, ¿no? Es cobertura seca, orgánicos, verdes, seco, orgánicos. Si tú tienes un suelo sano, vas a tener una planta sana y el tema de las plagas se reduce. Para tener el suelo sano tendría que haber compostas, minerales, microorganismos. Es la combinación de todo. Minerales, compostas, microorganismos. ¿Se necesita veleno? No, en realidad no se necesita utilizar químicos. La producción veo que igualmente es muy grande. De hecho, si se ve esta salada, es increíble, mira. Es enorme. ¿Es albahaca esa? Vaca morada. Vaca morada. Vaca normal. ¡Guau! ¡Guau, Emi! ¿Cuál te gusta? Ahorita la quito. ¿Cuál te gusta? Esa. Esa. Y la quiero volver. ¡Guau! ¡Guau! Y ahí llega. Perfecto. Pero tenemos que limpiarla. Y ahora van a ver la canasta. Y Laura la está haciendo. Y ahora van a ver la canasta. Aquí cerca de Cholula hay el orto orgánico. Entonces, si quiere contactar a Juan Carlos. 22 18 48 48 62. ¡Aww! ¡Un oratorio creativo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! Él es Fabio, Diego. ¡Hola Fabio! ¡Mucho gusto! ¿Se está ya, no? Sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ya tenuto la sorpresa! ¡Chao, Zahira! ¿No le dijiste? ¡Ah, yo no! ¡Solo Zahira! ¡Ah, pero se veía! ¡Ya lo vi! ¡Ah, se veía! ¡Es italiano! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Aquí ya! ¡Ahí estudiantes de italiano! ¡El mío color es preferido! ¡El Chocolato! Entonces, ya saben, la traducción. ¡Perfecto! ¡Hielo! Y todo lo que hablamos... ¡El rey del hielo! ¡Aquí está! Todo lo que hablamos aquí va a ver con bienestar, reducir el sistema nervioso, el estrés, mejorar niveles de felicidad. Cada uno de esos temas tiene su ciencia. Regresamos en Chepil, y queremos comer una pizza. ¡Eh, Capos! ¿Estás vivo? ¡Sí, sí! ¡Somos qua! ¡Somos vivos! ¡Somos! ¡Llegó la pizza! ¡Somos vivos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.